Hola mis chiquis, bienvenidos a una nueva emisión de Juli Sparkling Como verán, me acabo de bañar, son como las 3 de la tarde Hoy es... ah, vale, hoy es viernes, 2 de febrero Llega Caro, mi hermanita, a la noche, así que... Va a la noche, no, a las 8, que acá es de día La vamos a ir a buscar, pero antes vamos a ir a Mendar a Maleza Que es un lugar que me encanta también, tienen red velvet Y viene Cane, viene Borges, viene la prima de Pablo, no sé Va a haber mucha gente Le dije a Agus, no sé si vendrá Agus, si puede por el trabajo Hoy no está tan lindo el día, por eso nos fuimos a la playa Hay mucho viento, está medio fresco, va, no está fresco, pero no hace calor Ay, ustedes se están muriendo, va, los que están en Buenos Aires se están muriendo de calor Lo sé, porque hablo con mi madre, que se están muriendo de calor Y Caro directamente se fue al aeropuerto 5 horas antes Porque en su caso no tiene aire, así que dijo me voy al aeropuerto a chupar el aire Este es mi outfit, estoy negra, chicos Tengo un jean y mi remerita de bebidas, que la amo Y me voy a llevar un saquito por las dudas Ay, qué ruido, que están cortando ahí, no sé qué Bueno, nada, yo estoy acá en el... en el Bambi con el chulengo Que por sus comentarios me enteré que nadie sabía lo que era un chulengo Ay, cómo te hice mierda, hija de puta Sí, Pablo tenía razón, tenía razón, tenía razón Pero bueno, nada, yo no sé, creí una palabra muy común Bueno, estamos en Baleza, Pablo está pidiendo allá Miren qué hermosa vista que tiene Divino es este lugar Y estamos esperando a toda la gente que viene Nos agarramos tipo la mesa más grande que encontramos Bueno, miren lo que me pedí Una red velvet El cual lo tiré a mi hermosa Y un licuado, sos un nenito, te juro Con su licuadito Y acá miren quién está Bueno, está Mati también, pobre Borges, hola Hola, hermoso Ya le creció a ese pelito Miren quién me apareció Hace tanto Me decían que nos peleábamos Vino Juanchi también Che, todavía te duran las uñas Sí, igual Es, más o menos Está ahí soportando Estamos yendo a buscar a la lechosa Sentimos que Caro va a terminar llorando Porque, miren, yo estoy O sea, acá se me ve rojo igual Estamos negros Pero estoy negro Y ella también Yo negra Bueno, a mí me veo todo Sí, bueno No se ve en la cara No se aprecia No, no se aprecia Pero en persona Estamos negrísimos Miren la Juli manejando ¿Podrán? Hola Mira, hasta te lo puedo poner acá Sí, bueno No me distraigues Por favor Bueno Estamos en el centro Ah, no, bueno Ella muy buena manejadora Lo único que es De repente se le va al auto No, o sea Pasó un par de veces Tres veces Y estuve cuatro días acá O sea Una vez tuve que frenar el auto yo No Me olvido poner el freno de mano Y como estamos Ella se baja No, no me bajé Boluda Hubo un día El día que lo paré yo Usted bajaste Yo estaba dentro del auto Bueno, no importa Muy buena manejadora Muy buena Ahora La lechosa ¿Por qué? Ah, porque estamos negros Y ella como recién llega Va a estar blanca La tita Claro Es como lo de la segunda quincena Sí, entonces le vamos a hacer bullying Para joderla nada más Pero Tenemos la tira Que se nos va a pasar la mano Porque ya le inventamos una canción La lechosa La lechosa Viene hoy Viene hoy Viene la lechosa Viene la lechosa Viene hoy Y siento que se va a poner a llorar Porque Caro llora muy fácil Sí, y después de que se ponga a llorar Vamos a empezar Llora por pavadas Esa canción se la cantábamos de chiquita Porque lloraba por pavadas Y se la cantábamos siempre Y yo lloraba más Bueno, pero te queremos, Caro Estamos yendo a buscarte con mucho amor Sí Miren quién llegó Siento que te fuiste hace cinco minutos Y yo también Y ya estás de vuelta Caro, ¿puedes decir que recibiste tus regalos? Sí Soy fanática de esta taza Y voy a agradecer mi Instagram Porque aparte tiene un negocio Yo te lo encontré Sí, sí Después lo vi No, chicos Es increíble Además es gigante esta taza Sí Puede ser tu taza de Bariloche Yo soy fanática Sí, va a ser mi taza de Bariloche Porque voy a venir mucho Escuchame ¿Y la pulserita? Ah, no la viste Está ahí Ahí está No, no la viste No, no la viste No, no la viste Mira, a mí me regaló este para el celular Mira, a mí me regaló este para el celular Lina Scorpio Sí, mira, dice Juli Sparkling No, lo dan todo, gracias Sí, un amor Gracias Sí, le mandamos un beso enorme Yo también quiero pulserita Carla quiere robar Y Juli, tengo la... Y acá está Carla cocinando Pizza Pre-pizza Pre-pizza ¿Qué es una sopa? No sé ¿Una sopa? No, pero es muy bien la sopa, ¿eh? Muy rica se ve Muy rica de sopa Sí, yo le entro Quedó dobla Pero empujala a ver si baja Bueno, bueno, bueno Che, ¿Tomate no le ponemos? Sí, le podemos tirar unas rodajas ¿Qué les pasa acá? ¿Tomate frío les gusta? Chin, chin No, tomate frío no Llegó la lechosa ¿Cómo la meto ahora? ¿Y si la meto con la lechosa? ¿Por qué estoy blanca? Sí, si la meto con la lechosa Hola Nos cagó No vino lechosa No vino lechosa Estoy bronceada, chicos Estaba bronceada También la remera blanca te favorece Que pareces más bronceada Igual al lado mío aquí está más bronceada Bueno, viene de días de playa, yo no Vos fuiste de día de pileta, lo mismo No es lo mismo No, el sol de acá te pega más para mí Mucha de acá estás de mierda Usa el protector Sí, posta ¿Vos usaste protector en San Vicente? Sí, sí, si no estaría roja Porque yo me voy a rojo ¿Por qué está roja? te aviso O sea, está bronceada, está roja No, está negra No, está rojísima, eso es rojo Estoy negra para mí No, en las piernas, eso es colorado, boludo No, para, es la luz esto también Vos también parecés colorado No, yo debo estar entonces de Bordeaux Porque yo estoy colorado Estás un poquito colorado Vos te instalaste igual Yo en realidad estoy quemado, la verdad Sí, sí, no estás tostado Estoy quemado Claro, vos estoy quemado Me duele Pero... No me importa nada No me importa Caro ¿Qué? Ni te veo Weki Nooo Son las... como las doce Olis, bueno, desperté a Caro Ahí está, activa Les quiero mostrar algo que me mandaron Que se lo mandaron O sea, le llevo a Caro y me lo trajo Es de esta marca que se llama Hinebeg Cosmética Que es cosmética natural Y me mandaron un shampoo sólido Que nunca probé Y la verdad, tengo ganas de probar Porque duran más Supuestamente... Supuestamente te dejan el pelo hermoso Miren, lo voy a estar probando estos días Ahí está Mañana mismo lo empiezo a probar A ver qué onda También me mandaron un pad reutilizable Que me sirve Porque les contaba el otro día Que están muy caros los cositos de algodón Así que me voy a sacar el make-up con esto Yo tenía unos en Inglaterra Pero no los traje porque estaban muriendo Y esto... ¿Qué? Este es mi cepillo de dientes, ¿no? El negro Sí Amo Y esto, miren qué lindo Es un gloss Medio manteca de cacao Medio manteca de cacao Ah Y la voy a llevar de acá para allá Porque yo manteca de cacao sigo usando Y gloss me gusta también Así que nada Les mando un beso Y muchas gracias por los regalitos Voy a usar esto y ya verán Ya después les cuento cómo me queda el pelo Porque dicen que al principio te queda raro Y después se te acostumbra No sé si me va a quedar raro al principio Pero veremos Y nada, nos vamos a la playa Está hermoso el día Tenemos que ir a buscar a Pablo Que está durmiendo Va, ya se despertó Eh... Lo tenemos que ir a buscar Y... Y nada, vamos a ir a la playa Como siempre La robé esta remera a Caro Que en realidad era mía originalmente Pero Caro se la quedó Y ahora volvió a mí Pero creo que se la va a llevar igual Ahora te toca a vos sufrir ¡Ey! ¡Caro! No, aparte de los brillitos Claro, claro Vos que te reís que estás con tu cartera de utruchi Pero hay las croquets que me apretó Carla Y eso es algo de vida Bueno Caro, se viene el momento de meterse al agua Nooo Se viene el momento croquets Claro, vos te burlabas de Caro Y vos tenés las croquets Las tuyas son un poco coquetes también Son de mi mamá Brillan Claro, son re de madre Estas son lo más tipo Podés caminar por la piedra, todo Sí, son lo más de las croques ¿Estas? Caro ya conoce las croques ¿Vos no tenías croques? No Pero además a mí no me duelen las piedras Ah, ya vas a ver No, nosotros estuvimos Pero... Uy, hubo un día Nos pasábamos unas ojotitas ¿Nos las pasábamos? Digamos tipo... Aparte se te doblaban las ojotas Sí Encima era mi talla Y Pablo tenía medio pie afuera Se clavaban todas las piedras igual Está más porteña que nunca ¿Te das con la lechuga? No, la lechuga No, no No, ni llegamos a la lechuga Está con problemas Bueno, estuvimos en el lago Entramos, salimos Ahí Caro va de nuevo con Carla Estamos un poco calcinados Pero esta vez nos pusimos protector 30 Está espectacular el día, la verdad Soñado Miren lo que es el agua Esa es la definición de sparkling Literalmente Cuando el agua... Tipo... Eso es sparkler Ese como... Brillo, eso Adivinen dónde estamos Todos los días venimos acá Caro está tomando su vermouth picante Que quiere imponer que se llame vermulina Pero no va a pasar No hace una foto ¿Por qué posas? No sé Es el momento Pablo está acá Y ahora voy... Allá está rota tu ando Todo está sucediendo ¿Estás de mal humor? No Ah, bueno Hola Filmate vos a ver si saben qué haces Ah, mostraste tu mía hermosa Mis uñas Baby boomer Mirá hay un dor Guau Guau Se ve Está tocando... ¿Cómo llama ese chico? Cardelino 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 Yo le digo cardamomo Pero no es cardamomo Eh... ¿Vos lo conoces? No Mucha gente lo conoce porque viene mucha gente Eh... De hecho había que pagar la entrada Todo... No pagamos obvio porque trabajamos acá Vos lo pagaste obviamente, ¿no? Ah... Trabajamos las dos acá ahora Sí... Colegas Igual yo entro Estoy volviendo Está Carla Hay muchas que están en la misma igual Dándolo todo Olis Bueno, como verán estamos en el auto Que hoy vamos a navegar Que me parece lo más divertido de la vida Un amigo de Carla tiene una empresa Que se las dejo en pantalla Por si les interesa Eh... que hace tours en... En la Jita Y es muy divertido porque llegas a lugares que normalmente no puedes llegar Y... playas que no hay nadie Y hay lugares increíbles y hermosos Así que estamos yendo a buscar a Carla Pablo no viene Porque... Ayer se descompuso Está con vómito, fiebre Y... Así que nada Lo tuvimos que abandonar Acá está Caro ¿Estás lista para navegar? Muy lista ¿Cómo se bailaba en nuestra época? No Neo Bueno hemos llegado al lugar de donde sale... Nuestro barquito Hoy O sea, sale de distintos lugares Ehh... Pero hoy sale un hotel de acá que es hermoso ¿Hay? ¿Cómo que me pegás? No iba a grabar pero no lo grabaste ¡Que nenita! Miren que hermosa vista Bueno, ahí aparece la otra ¿ захí Clicklar? bueno aquí están muchos barquitos no me acuerdo cuál es el nuestro si lo veo lo reconozco pero no lo estoy viendo no hace el día más espectacular que vi en mi vida este segundo se llama la alfombra roja bueno hay bueno para que guardar la cámara me emocionaba allá está el chavo mancha está en una expedición no te vas a mojar ahí miren el color del agua no es impresionante parezco caro tripar que hice todo el tiempo eso bueno bajamos el botecito ahí está hermosa el agua fría sí pero la verdad no tanto ahí está caro filmando cuestión ustedes pueden contratar el barquito y lo llevan a las playas en verano estaban diciendo recién y en otoño hacen el brazo tristeza bueno nada tiene escursiones dependiendo la estación por supuesto y nada llegas a playas hermosas que no hay nadie y nada podemos ir a otra también si no se falta acá la verdad no tiene la malla puesta no dijiste vengo en mantel claro no pero es náutico está bien está temática es raro y tiene un corte raro ya lo sé pero no hay porque hay arena blanca por eso es así el agua de ese color arena volcánica julie se está yendo en buenos aires si julie se fue a ver a feudos caminando por el agua yo estoy en el agua pero arriba de un tronco y ahí está la playita o sea allá hay un buen trechito hasta acá y de acá hasta allá hay otro trechote bueno nos vamos a otra playa miren el color pero no lo digo más pero ya lo están viendo no te mato caro está en susana jiménez para subir ahí tuvo que la tuvieron que asistir cinco personas estoy con un pie en la agüita no está increíble me quiero tirar desde acá acá hay una piedra y caro se va a tirar y pararse en la piedra vas a estar como parada en medio del lago y cómo va a subir ella sabe nadar yo por eso no me voluntaria y nosotros acá de la comodidad del bote la observamos como a las ballenas ahora vos nada es avistamiento cuando voy a confesar cuando me tire y el shock con el frío y me quedo sin aire entonces no hablé al principio estaba tipo bueno claro bueno nos tiramos al lago hasta Juanchi se tiró estuvo helada pero divertidísimo estaba caribeña yo creí que íbamos a esa playa no vamos a esa playa no vamos a otra playa no estuvo divertidísimo pero helada miren esta playita se llama piedras blancas es el caribe y tiene esos domos que son glampins me encantaría quedarme en uno de esos a la noche debes ver las estrellas acá espectacular ¿cómo se llama esto? les voy a escribir queremos canje acá está la piedra la piedra que le da el nombre a piedras blancas bueno estamos desembarcando de el segundo ah lo van a encallar ok posta si vienen a Bariloche averigüen por hacer esto porque o sea vas con tu grupo nada más mucha gente viene y hace excursiones que te llevan en barquito a lugares la verdad que están súper caras y acá si venís tipo de a 5 ponele te sale el mismo precio que si venís de a 2 o de a 3 o de a 4 y se divide entre 5 y la verdad que te conviene y estás vos solo y te podés tirar al agua desde el barco y qué sé yo que son las embarcaciones tipo el catamarán que va a Isla Victoria y eso no lo podés hacer uno piensa tipo hay una embarcación privada es carísimo y no la verdad que no es tan caro siento que es algo que uno ni averigua porque dice va a ser carísimo y en realidad en este momento conviene están jugando al tejo como señores hermoso bueno es muchísimo más tarde nos estamos por ir de acá porque ya da mucha sombrita en esta playa pero nos vamos a otra creo y andar en el bote un rato que me parece lo más divertido de todo el planeta tierra está para saltar sí esta playa es ¿cómo se llama? La Bayol La Bayol como la estación de tren ¿de dónde? ¿de provincia? damos en la banana acá dice supervivencia el desmudo y bueno es muy hermoso esto es un nene acostado ahí están las hermanas Barranca las hermanas macanas no tienen que nadar hasta acá ahí vamos vamos a rescatarlas vamos es muy difícil subir igual bien lo lograste en tira en tira sí y ahí está fresquita hay una sandía en medio del lago dame la cortabluma boludo la hacemos cagar la agarramos y la agarramos no te le da no te le da no te le da no te le da no te la tomo mentira tiraron vueltas no una estafa es orgánico era un cazabubos como nos cagaron es bobo que todos juegan dale arrancá un cazabubos un cazabubos un cazabubos un cazabubos y y y y y y Gracias.